Bienvenidos a la reta de esta semana, en capítulos anteriores el equipo de la lata combo ha recibido dos descalabros Hoy tratarán de regresar a la senda de la gloria, a la senda del triunfo, contra el equipo de que parió El capitán Ronald, con su pelo desparpajado pero con mucha actitud Líder espiritual de que parió, que parió, este, pues sí, aunque ustedes no lo crean, juega fútbol, dice Y yo le pregunté a Rol y él lo confirmó Ajá, desde los cuatro años y hasta como los cuatro y medio, más o menos, estoy jugando Ahí en la República, nada más que ella se juega diferente, güey, allá le pegamos en Oaxaca con la cadera Ah, claro Ah, con tanquita, con las piernas, entonces está medio rara las reglas aquí Daniela, hoy deja la producción y la actuación para demostrar que también las niñas le pegan chido al balón Preséntanos a tu escuadra Chéquense, nada más traemos uniformes para que parezca que sabemos lo que hacemos Ella es Daniela, reina de Oaxaca Orlando, deja a un lado el robo de autopartes y viene a dar todo en la cancha Y Orlando De Jamaica, ¿no? Tiene un abuelo de Oaxaca o algo así Mientras que Jake regresa, después de darle los puntos necesarios para que ganara el equipo de Bert Jake Él es de Cuerna, pero pues Cuerna también No soy de Cuerna tampoco, soy de aquí, de Ciudad de México El equipo de casa, el equipo de todos, está integrado por Chusodom El hombre de las mil voces y de los mil tiros fallados, hoy tratará de cambiar su apodo Déjenme les presento también al Chavo del Ocho Juan Tapenagos El orgullo de Mickey Mouse, también viene a aportar su talento futbolístico Y Juanda Penagos, ¿cómo estás Juanda? Muy bien, aquí estábamos cantando el himno nacional, rezando, haciendo la plegaria a los dioses de Oaxaca para que nos dejen ganar Y de nueva cuenta tenemos al dios del trueno Sí, pero en la versión de Endgame, él es el güero, Ricardo También tenemos el regreso de el dios del trueno Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Finalmente el capitán Alex Montiel, con todo el poder de los Saiyajin en sus manos Hasta ahora tienen 7 partidos ganados y 2 perdidos Han hecho un total de 36 puntos contra 22 puntos en contra Bienvenidos a la reta Saludos Chusho Está ardido porque le gané en el otro ¡Oh! ¡Abelante Chusho! ¡Uy! ¡Casi! Tú tírale más adelante Bien guay Sigue fallando ¡Venga Jake, venga! ¡Venga Chusho! ¡Le va a tirar el Oaxaqueño! ¡Pero traes! ¡Venga, venga! ¡Aaah! ¡Qué estúpido! ¡Toma cerca que Chusho! ¡Tírale Chavito! ¡Tíralo, tú wex, wey! ¡Ese era del siguiente! ¡Ese era del rato, wey! ¿Han visto jugar Jake antes o la primera vez que lo... Es la primera vez que lo... ¡Cuerno de vaca! ¡Mira la puta! ¡Mira la puta! ¡A mí me trajeron por engaños! O sea, me dijeron, son penales Tú dije, bueno, pues derechas y salizables Yo no te dije que eran penales, yo te dije, son trucos Bueno, no sé cómo decirlo Pero él me dijo, ¡Ah! Son como penales, son como tipo penales ¡No, son trucos de magia, wey! ¡Sácate el truco, wey! ¡Échate el truco! Vamos a jugar unos trucos de fútbol ¡Ah, qué buen truco, chusho! ¡Qué buen truco, chusho! ¡Hoy! Ahí viene nuestro primer punto, amigos Así puedes hacer lo mejor que él, wey Está dando chance, está diciendo Le voy a pegar mal para que se confíe Para que no tenga miedo y le pegue Vamos a ver a Orlandito Vamos a ver a Renato Sánchez Los que saben del fútbol Tú puedes, Orlando, da por ti, bebé Gracias, wey Yo amo Oaxaca, me gusta eso ¡Oh, wey! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Saltito! ¡Un gol, wey! ¡Oye, qué buen truco, eh! ¡Qué buen truco ese! ¡Oh, lo bueno es más de una GoPro, wey! Tiene el saltite El saltite Ponle pezas, wey ¡Mejor que yo, sí, tío! Y este les decimos que... ¡Ah, se tuvo parejo! ¡Ay, ay! ¡Ay, viejo! ¡Uy! ¡Para la otra, wey! Tú puedes, Ani, tú puedes Que no te das pantalla ¡Mira! ¡Bien, bien, bien! Existe una razón por la cual Convocaste a Daniela Dile al público La masa atlética del equipo Cristian de plano Tiene coordinación De hecho, él no quiso Porque no, wey Voy a ir a hacer el ridículo Que le pegue más cerca, ¿no? Yo no sabía, yo no sabía Que es Disney Tenían así... ¡Uy! ¡Uy! ¡No puedes, Ani, no puedes! ¡Uy! ¡No mames! 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 ¡En tu cara, wey! ¡Que acabe el juego, wey! ¡Que muero, wey! ¡Que muero, me la pelas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hasta aquí el video! ¡Vámonos! ¡Apaguen las cámaras! ¡Se acabó el video! ¡Gracias, señor! ¡De pronto! ¡No mames, wey! ¡No mames, wey! ¡Vete, wey! ¡Lo mismo que pasó con Jake! ¡Vámonos! ¡Hola, man! ¡No mames! ¡Lo mismo que pasó con Jake! ¡Vámonos! ¡Qué cita! ¡Vámonos! ¡Es un equipo! ¡Vámonos! ¡Se no, wey! ¡Es un equipo que salió! ¡Mierda, wey! ¡Mierda, wey! ¡Es un equipo que salió! ¡Mierda, wey! ¡Bien, wey! ¡Ay! Creo que a Dani le pegó mejor, patrón Jake, ¿eres tú? Soy este... ¡Uy, cabrón! ¡Déjude, déjude, déjude! ¡Volvemos contigo! ¡Uy, vete, güey! ¡Eres tú, papá! Pero todos de punterazo, güey Sí, porque así no lo puedo decir Te resigné, güey Júzguenme lo que quieran, estoy tirando con la punta Pero está cerca Tienes punta, papi Sin uña, rato, ¿no? Todavía premio la uña ¡Aguay, guay, guay! ¡Aguay, guay, guay! ¡Aguay, guay, guay! ¡Namago! ¿Tanto para eso? ¡Son Goku! ¡Ah! ¡Muy malo! ¡Venga! ¡Namago! 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 también aplica la del pantalón que se antoja siempre que me ven también aplica esta hermano no lo puedo creer es que tiro tan cool cagate Orlando mira ese hijo el equipo ganador venga chucho venga chucho andrea siniestra mira no mames tranquila daniela vamos a pegarle echarle todo no mames si pues si no mames venga venga güero el zurdo es habilidoso vienen informados el balon y el güero no el si tiene dinero para pagarla no mames ahora si güey pediría mi reembolso ahi esta ahi esta ahi esta uff nada serre ay nooo ahi esta ya le dio güey no es travesaño bien señor barriga que piensa de este güey no se yo lo vi no se o no 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 se cuan más viene nada más lo tiene de pendeja ay Ay, métela, güey, por favor, güey. Pelos de pucha. No quiero perder, amigo. ¿Pendejo? ¿Qué tan... eso? ¡Ay, güey! ¡Venga! ¡La concha! ¡Hombre! Pues entró. ¡Sácale la uña! ¡El güero! ¡Estos! ¡Ay, cabrón! ¡Le pegó como guajar! Mira, yo me estoy... ¡Ay! Lo bueno es que Dani ya está perdiendo la magia. Lo bueno es que Dani ya se confió. Dijo, no, ya me vale madres. Están bien pendejos y voy a ganar. Ya me vale madres perfilarme y pegarle abajo. ¿Cuánto vale este? ¡Ay, cabrón! ¡Ay! Ya la levanté, ya. Ya no quiero competir. No, mira, este pendejo, güey. Fija tú los cañonazos, Dani. Se retira, Chucho. ¡Ay! A ver qué opina. Demuéstrales, Chucho viejo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde dejaste al Werever? ¡Ni con más a la acecha! ¡Ya! ¿A poco eres el Chucho? ¡Ah, ya porque ganó el LOL, güey, ¿no? ¡Ah, Chucho viejo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡A cuerpo! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Señores! ¡Gokú en The House! ¡Vamos, güey! ¡Venga, Ron Whisky! ¡Ay! ¡Ay, cerca! ¡Y guapo! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¿Cuál va a 20 computadoras? ¡Aquí nos vamos a hacer pruebas de COVID-19! ¡Ay, cabrón! ¡Perra madre! ¡Ya, ya, mátalos! ¡Mátalos! ¡Es que tenía... ¡No! ¡Para que Ron se... ¡Pietro! ¡Ay, güey! ¿Sabes cuál es el problema, güey? Es que están bien pendientes. Si ganamos, Alex se va a pegar de mamón con nosotros, güey. Sí, ya no nos va a volver a invitar, güey. ¡Ay, te digo que perdamos, güey! Pero mira, es que también, si perdemos, nos van a pegar. Sí, sí. ¿Qué no le...? ¿El equipo de verde ganó ya no? No, ya no. Ah, no, ya no le habla, güey. De hecho, encarcelado también. Lo bloqueó. A ver. ¡Ah! ¡Tú, tú estás! El patrón les viene a toda, madre, güey. ¡Mueve pedo, buen pedo! ¡Ah, muy buen pedo, güey! Un compaculero. ¡Di un, güey! Sí, sí, sí. ¿Tú puedes, Orlando, por favor? ¡Ah, no más! ¡Richi! ¡Richi tiene diabetes este, güey! ¡Oh, no! ¡No, no, mío! Un beso negro de Jaxi, güey. Un beso negro de Jaxi, güey. ¡Va, güey! No se está luciendo. ¡Éntale, por ahí va! ¡Por ahí, güey! No, pero es que no podíamos. Se me hace injusto, güey. ¡Oh, güey! ¡Ah, esa madre ya ni estaba girando! ¿Tú puedes, o sea, yo confío en ti? ¿De qué, güey? ¿De qué deporte? No, se los acabo de chingar aquí afuera, güey. ¡Mueve, por la mame! ¡Órale! ¡Oh, güey! ¡No! ¡Oh, güey! En ti confío. ¡Yo no! ¡Bien! ¡Ah, sí, no! ¡Sí! ¡Solfea a Peluche, al izquierdo! ¡Ay, eres acá! ¡Venga! ¡Dos puntadas! ¡Nada! ¡Orlando! No, la neta, no. No le das caso al güero, es güero. ¡Ah, no! ¡Ah, me voy a agarrar con su gorro! ¡No! ¡Va, va, 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 va! ¡Uy! ¡Tengas cani! ¡Tenía de seguir el clip de Ray! ¡Noooo! ¡Uy! 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 ¡Mire el chavito! ¡Uy! ¡Ya se alzó los shorts, ya valió! ¡Madre! ¡Eso es! ¡No va, güey! ¡Algo muy cabrón! ¡No tiene chile! ¡Mira su pivotito! Tiene el ombligo salido del Chucho. ¡Bron! ¡Bron! ¡Ay, ay, ay! ¡Encerca, amigos! ¡Pero qué piernas! ¡Ay, pasa en medio de los dos peluches! ¡Bron, por favor! ¡A punto de tirar! ¡Viene, viene! ¡Uy! ¡Casi se lleva el dron! ¡Venga, Chucho! ¡Chucho! ¡No, Chucho! ¡A ver si es cierto, Ron! ¡Quiero ver! ¿Tengo miedo? ¡No, hombre! ¡Ay! ¡Es cerca! ¡Ni güero! ¡Ni güero! ¡Cállamelo, Cico, güey! ¡Cállamelo, Cico! ¡Uy! ¡Ya se ha quitado los celulares! ¡Ya vale madre! ¡Cállamelo, Cico! ¡Quiero ver si eres bueno aquí, güey! ¡Quiero ver! ¡No sea huevo, mira! ¡Cómo está todo pendejito! ¡Uy! ¡Hijo de su pinche! ¡Uy! ¡Venga, güerito! ¡Gánalo con este, güey! ¡No, güey! ¡A ver si es cierto! ¡Ay, güey! ¡Dese, güey, segundo! ¡Mamés! ¡Qué pendejo! ¡Por eso! 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 ¡Uy! ¡No, güey! ¡Uy! 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 ¡Qué es esto, güey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pasó, güey! ¡Qué pedo con esta gente! ¡No saben jugar! ¡Qué pedo, güey! Lo bueno, todo nos queda a Juanda. Lo malo, va contra Daniela. ¡Va contra Daniela! Como no te costó el Vitor, eh, cabrón, si lo avientas, vea, güey. Quiero pedir una disculpa porque... Todavía no ganamos, güey. Venga, Juanda. Juan de Dios. Está bien fácil darle a los peluches, Dani. ¡La presionea, güey! ¡Soy más chingón! ¡Ahí está! ¡Aguántate, güey! ¡Puntera, güey! ¡Puntera, que la toma! Bueno, ahorita te digo, güey. Si quieres, no corras. ¡Ah, Juanda! Ya me chegué ahí, no mames, Dani. Imagina que es Adrián. Balonazo, Adrián. No limpió. ¿Tienes vamos? ¡Sí! ¡No! ¡Es un tercero! ¡Es un tercero, chismoso! ¿Él empezó? ¿Son tres? ¡GANAMOS, güey! ¡GANAMOS, güey! ¡WUH! ¡WUH! ¡GANAMOS, güey! ¡GANAMOS, güey! ¡GANAMOS, güey! ¡NOS GANÓ QUE PARIÓ, güey! ¡NOS GANÓ QUE PARIÓ, güey! ¡GANAMOS, güey! ¡GANAMOS, güey! ¡GANAMOS, güey! ¡GANAMOS, güey! ¡Manu, donde quiera que estés, Manu! ¡Exacto, güey! ¡Sigan! ¡Sigan entrenando! La neta, yo creo que lo pueden hacer bien. ¿Tiene futuro? ¡Sí, eh! Seguir, es seguir. El outfit ya lo traen, ya futbolistas ya aparecen. ¡NAS MÁS, les falta jugar, güey! ¡Ánimo, ánimo! ¡Venga, un abrazo, un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡No quieren, güey! ¡Qué mal, qué mal que la gente no sepa perder, güey! ¡Ya sé, güey! ¡Que no sepa perder la gente, güey! ¡Ganó, qué parió! ¡Ganó, qué parió! ¡¡Woohoch! ¡¡¡¡¡¡UHWOUU PAUL!!! ¡¡¡¡UHQUIdy×LO pozad Потом!" ¡¡¡UHYEN TU QUIERO ZANDO! ¡Se nos chispó, tío! ¿Por qué había ganado, nada deportivo? Ya se puso para el castigo este güey. ¡Ah, huevo! ¡Bueno, nos vamos, muchachos! Siganos a todos en sus redes sociales. Están apareciendo los gráficos. Para que vayan y le pongan Dag guindadった Nos vemos en el cine. ¡¡ 추 herido, chicos! Bola 8 En el hueco, en la puchaca Agachó la cabeza Agachó la cabeza Agachó la cabeza ¿Qué es eso? No mames, así le hubiera apuntado a otra cosa durante los retos No a la cabeza de Chucho No había motivación, amigo Agachó la cabeza Agachó la cabeza ¡Bolón, güey! ¡Gracias!